Pienso que se cerró un capítulo importante. Este tipo de hechos causa pánico en la gente, temor. Uno que anda en la calle y conversa con muchas personas, la gente está preocupada. Y bueno, pienso que se cerró un capítulo que tiende también a desestimular un poco este tipo de actitud. A veces no podemos evitar que los hechos ocurran, pero cuando ocurren tenemos que tener la respuesta. Finalmente, quiero reconocer también el trabajo de la Policía de Investigaciones. Es un equipo, junto con el personal de Fiscalía. Una muy buena coordinación y los resultados están a la vista, no solo en este procedimiento, sino en otros tipos de procedimientos que están sucediendo casi a diario acá con el tema del enfrentamiento de las pasiones, donde han habido hechos de sangre, delitos contra la integridad física. Y se ha aclarado un montón de hechos. Eso demuestra el gran trabajo en equipo que hay de la Policía y en coordinación con Fiscalía. Este fue un fin de semana duro, porque hubo una serie de hechos, tres personas fallecidas, dos por homicidio y uno en un accidente de tránsito. Sí, 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 indudablemente. Son hechos que, como dije anteriormente, a veces no se puede evitar que ocurran, pero suceden. Y cuando suceden tenemos que estar atentos y, bueno, buscarle la respuesta o la solución que la gente tanto reclama. Rivera se viene destacando por varios hechos delictivos, también un trabajo firme de la Policía. ¿Qué podría venir a colaborar con el trabajo de la Policía para sumar a un mejor resultado? Digo, carencias tenemos, digo, tenemos debilidades, tenemos fortalezas también, digo, pero, digo, cuando la necesidad predomina, yo siempre digo, el genio se afina. Entonces hay que suplir, de repente, esas carencias de personal, de explota, que ya es de público conocimiento, digo, pero eso no es excusa para que las cosas no se hagan. Digo, creo que hay que redoblar esfuerzo y seguir en la misma senda buscando la tranquilidad y la paz pública que todo el mundo reclama. ¿El Ministro del Interior se ha comunicado con usted ante estos insucesos en las últimas horas? No, en las últimas horas no. Pero hemos hablado seguido por otros temas también relacionados con la seguridad. No, 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 no Gracias por ver el video.